Bienvenido a la presentación de mejores prácticas en el manejo de aguas pluviales para sitios comerciales e industriales. Hoy vamos a hablar sobre los siguientes temas. Una introducción al puerto y su programa de manejo de aguas pluviales. Introducción a las aguas pluviales. Mejores prácticas de manejo. Qué son y cómo se implementan. Y reportando problemas, números y páginas importantes. Sección 1. Introducción al puerto y su programa de manejo de aguas pluviales. El puerto se encarga del mantenimiento de la bahía de San Diego. La foto en la izquierda muestra la jurisdicción del puerto en color naranja y también muestra las ciudades que son miembros del puerto. Chulavista, Coronado, Imperial Beach, National City y San Diego. El programa de manejo de aguas pluviales del puerto trabaja a lo largo de la bahía de San Diego, reduciendo o eliminando la contaminación y trabajando con nuestros inquilinos, verificando que los reglamentos de la prevención de contaminación sean cumplidas. Los inspectores del puerto también se encargan de inspeccionar negocios cada año, entre diciembre y junio. Sección 2. Introducción a las aguas pluviales. ¿Sabías que los drenajes de aguas pluviales y las cloacas son dos sistemas completamente diferentes? Vamos a comenzar con las cloacas. Las cloacas llevan el agua sucio de un edificio, como el agua de los inodoros y los bañeros, para una planta de depuración, a donde esa agua es tratada y después transportada al mar. Los drenajes de las aguas pluviales son diferentes. Estos drenajes transportan todas las aguas directamente al mar sin pasar por una planta de depuración. Esto incluye todas las aguas del exterior, como las aguas de la lluvia y cualquier líquido que esté en la calle. Como esas aguas no pasan por un sistema de tratamiento, cosas como basura, contaminación, desechos de mascotas, bacteria y otros materiales peligrosos son transportados a través de los drenajes de aguas pluviales hacia el mar. Todo lo que entra en uno de estos drenajes no se desaparece. Si usted pudiera seguir todo lo que entra en un drenaje de aguas pluviales, lo encontraría en el mar. Por eso es muy importante prevenir que los derrames líquidos y desperdicios entren en los drenajes de aguas pluviales. La escorrentía urbana es considerada como el contribuidor más grande a la contaminación de las aguas costeras. Si la escorrentía urbana es excesivamente contaminada, eso puede resultar en la cláusula de playas y contaminación de agua potable, poniendo nuestra salud y nuestros recursos naturales en peligro. Aquí tenemos una foto de la escorrentía urbana y podemos ver cómo la lluvia fluye hacia la bahía. Cuando llueve, en las áreas urbanas, la lluvia fluye con la basura y otros tipos de contaminaciones directamente al mar. Las aguas pluviales no son los únicos tipos de líquidos que pueden llevar la basura y contaminación hacia el mar. La imagen número uno de la nube de tormenta podría ser alguien lavando su carro en la calle o rociadores que fluyen hacia la calle o hasta alguien tirando un tipo de líquido en la calle. Todas esas actividades que resultan en líquidos fluyendo a la calle tienen la misma capacidad que las aguas pluviales en llevar desperdicios y contaminación hacia los drenajes de aguas pluviales y hacia el mar. Sección 3. BMPs, qué son y cómo se implementan. En general, la cantidad de contaminación en nuestra comunidad puede ser reducida si la gente no tira basura en la calle o si recogen sus desperdicios y otras cosas parecidas. Bueno, las mejores prácticas de manejos o BMPs en inglés son parecidos a aquellas actividades específicamente para prevenir que la contaminación fluya los drenajes de aguas pluviales. Los BMPs sirven como manera de reducir y prevenir la contaminación y la entrada de desperdicios a los drenajes de aguas pluviales. Áreas ya desarrolladas típicamente generan grandes cantidades de contaminación, aumentando el riesgo de que la contaminación se filtre en los drenajes de las aguas pluviales. ¿Sabías que usted es responsable de la implementación y mantenimiento de los BMPs? Todos los empleados tienen la responsabilidad de cumplir con los BMPs y la guía de prevención de la contaminación. Las actividades al aire libre tienen que estar hechas preveniendo que la basura y líquidos contaminantes entren en los drenajes de aguas pluviales. Cualquier negocio puede ser considerado como responsable de violaciones y fallos al no implementar los BMPs que previenen la contaminación de aguas pluviales. Eso puede resultar en multas. Ya que usted tiene un conocimiento de por qué se debe proteger los drenajes de aguas pluviales, ahora vamos a ver la lista de los BMPs obligatorios en su sitio de empleo que ayudan a proteger los drenajes. La lista de BMPs en la sección de operaciones generales y mantenimiento están diseñados para mantener su sitio de empleo limpio y en orden. Los drenajes de aguas pluviales deben de ser inspeccionados con regularidad. Eso significa inspeccionar suficientemente para asegurar que los BMPs estén en su sitio y estén funcionados apropiadamente. Si usted nota que un BMP no está en su sitio o no está funcionando cada vez que lo inspecciona, eso significa que hay que inspeccionar esos BMPs más a menudo. Hay que mantener los drenajes de aguas pluviales limpios y desechar la basura regularmente. Eso se debe de hacer frecuentemente para que el desperdicio no se acumule en las bocas de los drenajes. La foto a la mano izquierda demuestra un drenaje que no está bien mantenido. Los drenajes deben de ser limpiados de desperdicios naturales y artificiales. Si no mantienes los drenajes limpios de desperdicios, los drenajes tienen la posibilidad de ser obstruido e inundado. También hay que barrer áreas al aire libre para que no se acumule el polvo y desperdicios. Los BMPs en la sección de mantenimiento de derrames están diseñados para prevenir que los derrames líquidos entren en los drenajes de aguas pluviales. Esos BMPs incluyen mantener accesibles los materiales de respuesta a derrames en caso de que ocurra un derrame en su sitio de empleo. Si un derrame ocurre, asegúrese de limpiarlo inmediatamente. La segunda BMP en esta lista es mantener el área libre de derrames y conexiones no permitidas. Eso se significa mantener su sitio de empleo libre de derrames y de conexiones conectadas directamente al drenaje de aguas pluviales. También es importante saber que los derrames de las regaderas son un derrame ilegal. Si sus regaderas están influyendo hacia la calle, usted debe arreglarlas para que solo fluya al jardín. Recuérdese que solo el agua de la lluvia está permitida entrar en los drenajes de aguas pluviales. Tal cual, si el agua viene de una fuente limpia como de las regaderas, no está permitido entrar al drenaje. Eso es porque cuando esa agua llega a la calle, ya se contaminó con todo el desperdicio y bacteria mucho antes de que fluya en un drenaje de aguas pluviales. Los BMPs en la sección de almacenamiento de materiales al aire libre se tratan de cómo almacenar y desechar los materiales exteriores apropiadamente. El primer BMP es desechando de los químicos peligrosos adecuadamente. Los químicos peligrosos no pueden ser tirados en la basura común. Tienen que ser desechados en un basurero hecho específicamente para químicos peligrosos o hay que llamar una compañía que se encarga de desechar los químicos peligrosos apropiadamente. Otro BMP es asegurándose que los materiales almacenados estén cubiertos con contención secundaria. Contención secundaria se refiere a algo que puede contener un derrame. Los materiales almacenados también tienen que estar apropiadamente cerrados, asegurados y etiquetados. También es importante minimizar las áreas de almacenamiento exteriores y mantener las limpias y ordenadas. La foto en el centro muestra un área de almacenamiento al exterior que no está siguiendo los BMPs. Las tres fotos a la derecha muestra como un área de almacenamiento exterior debe de estar cubierta, minimizada y etiquetada apropiadamente. El BMP de estacionamiento al aire libre se trata de mantener las áreas de estacionamiento limpias y libres de desperdicios. Hay que barrer las áreas de estacionamiento con regularidad, asegurándose que su estacionamiento siempre esté limpio. El BMP de actividades interiores a exteriores se trata de mantener sus actividades interiores limpias y ordenadas para que los desperdicios no salgan para afuera y contaminen los drenajes de aguas pluviales. La foto del fondo muestra una alfombra que fue colocada a la entrada de una propiedad. De esta manera la alfombra sirve como un BMP que previene que los desperdicios salgan hacia afuera. Los BMPs del manejo de basura y reciclaje son muy importantes porque previenen que la basura y los desperdicios entren en los drenajes de aguas pluviales. Estos BMPs no permiten que los contenedores de basura se rebosen y requieren que los contenedores de basura estén completamente cubiertos. Es necesario que las bolsas de basura estén desechadas completamente dentro de un contenedor de basura. No es permitido dejar bolsas de basura afuera o al lado de un contenedor de basura. Eso evita que los pájaros abran las bolsas creando un desorden. Si los contenedores de basura siempre están llenos, es una señal que su sitio de empleo debe de rentar más contenedores de basura o hacer que los contenedores de basura sean colectados con más frecuencia. El BMP de la educación y el entrenamiento se asegura que todos los empleados pasen por un entrenamiento sobre las aguas pluviales, respuestas a derrames y prevención de la contaminación. Los empleadores deben de mantener una lista de sus empleados que pasaron por el entrenamiento. Desde la perspectiva del puerto, el entrenamiento que usted está recibiendo ahora cuenta como un entrenamiento, pero también debe de ser suplementado con una verificación de todos los BMPs en su sitio de empleo. Los BMPs de vehículos y equipos electrónicos están diseñados para mantenerlos en buena condición y para evitar los derrames de líquidos. Para prevenir eso, hay que asegurar que los vehículos de equipos electrónicos pasen por mantenimiento frecuente. El próximo BMP es minimizar, almacenar o tratar las aguas residuales. Almacenar aguas residuales se puede hacer con una aspiradora para aguas, mostrada en la foto a la derecha. Si su sitio de empleo no tiene una aspiradora para aguas, hay compañías que se especializan en esos servicios. Para evitar multas, asegúrese que las compañías contratadas conozcan las leyes de aguas pluviales. Almacenar aguas residuales previene que esa agua llegue a los drenajes de aguas pluviales, pero también es su trabajo de desechar de esa agua residual apropiadamente. Un ejemplo de cómo desechar de agua contaminada es desecharlo en la cloaca. Es posible que un permiso de desecho sea necesario para desechar algunas aguas contaminadas en un sistema de cloaca. Para verificar si es necesario obtener un permiso, llame a su agencia local. El último BMP es mantener las barreras absorbentes o materiales de respuesta a derrames listamente disponible cuando usted carga el combustible a los vehículos y equipos. Los BMPs de las actividades sobre agua previenen que los desperdicios y escombros no entren en las aguas. Estos BMPs se aplican a los proyectos de reparación y mantenimiento de muelles, embarcaderos y pasarelas que se encuentran directamente sobre el agua. Tenga que algunas reparaciones sobre el agua requiere la aprobación del puerto. Los BMPs de las actividades y operaciones exteriores requieren que esas áreas estén libres de derrames y desperdicios. También se requiere minimizar, almacenar o tratar las aguas residuales. El último BMP se trata del Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Pluviales, o el SWIP. El SWIP sirve para identificar las actividades y los BMPs usados en su negocio. Por favor, ten en cuenta que solo ciertos negocios requieren un SWIP. Pregúntele a su jefe si en su negocio existe un SWIP. Estamos a la orden. Si usted desea, el puerto puede venir a su negocio para responder preguntas o para dar una presentación sobre aguas pluviales. Para recordarle, los inspectores del puerto inspeccionan los negocios anualmente entre diciembre y junio. El puerto va a contactar a su negocio para hacer una cita de inspección. La inspección verifica el uso y documentación de los BMPs. Que no haya derrames y conexiones no permitidas. La lista de entrenamiento. Y al final, entregar el reporte de inspección al representante del establecimiento. Los inspectores ambientales del puerto se aseguran que los inquilinos del puerto estén cumpliendo con los reglamentos y las leyes de aguas pluviales federales del estado y de la región. Sección 4. Reportando problemas, números y páginas importantes. Usted puede reportar violaciones de BMPs y derrames ilegales a los números indicados aquí. Usted puede reportar anónimamente si usted prefiere. Para reportar la contaminación en los drenajes de aguas pluviales, llame al puerto. Si la contaminación está afuera de la jurisdicción del puerto, usted puede llamar al número de la Municipalidad de San Diego. Si usted no está seguro a quién llamar, usted siempre puede llamar al puerto. Para reportar un derrame a la Bahía de San Diego, usted puede llamar a la Policía de la Bahía de San Diego o la Guardacosta. Aquí tiene unos números y páginas importantes si usted quiere aprender más sobre las leyes y reglas de las aguas pluviales de la Oficina del Medio Ambiente del Puerto, la Oficina de Control de Calidad de Agua de San Diego y la Asociación de la Calidad de las Aguas Pluviales de California. Gracias por su atención a esta presentación de BMPs y gracias por proteger a la Bahía de San Diego.